buenas tardes aquí va a ser otro vídeo para enseñarles cómo programar el control del playstation 4 mucha gente no sabe que es algo fácil la mayoría de ustedes lo han de saber que si el control no funciona cuando le aprieta el botón de home button para que prenda este no tiene pila este de aquí lo programé hace rato pero igual no sirvía nomás seleccionan el usuario que ocupan usar pueden tener varios controles conectados si a este control puedo meterme a este usuario igual si usted prende otro control que está registrado hace lo mismo lo saca nomás simplemente le da la opción de cuál usuario quiere hacer que se active el control o sea no hay límite de controles que usted puede registrar a su playstation igual puede tener 4 o 5 puede que hablar con otro igual no va a decir que usuario quiere hacer el mismo automáticamente al escoger el otro control los controles anteriores se apagan aquí este control todavía no está programado como pueden ver ni batería tiene este dato problema más lo prestaron para que intentara arreglarlo a ver si era el playstation o en los controles pueden ver si conectamos a cargar y lo prendemos este control no es lo mismo que los demás este control si tiene algo malo ese es el recibidor la batería no está tratando de leyendo no buscándolo reconectarse puede ver no agarra tener otro detalle este control próximo video voy a ver si puedo arreglarlo pero como pueden ver los demás controles simplemente con el hecho de conectarlos con el cable se van a registrar al playstation y lo puede prender con cualquiera de los controles que tenga muerto está tendido en el negro podemos cambiar rápidamente en rojo igual no me da opción de usuario de cual quiere usar puede ser ese apaga el otro dando el próximo control hace lo mismo y así es como se programa su control del playstation lo voy a tratar de ver si en el próximo video puedo arreglar otro video la verdad no se que tenga estar a inspeccionarlo porque está cargando pero no se conecta espero que les guste el video les haya ayudado para darse cuenta como conectar el control otra cosa que quería comentarles si no es el cargador original muchas veces no se conecta el control es lo que paso con este rojo la persona que me lo presto dijo que no conectaba y estuvo en su casa tratando de conectarlo a ver si era el control del playstation pero no era el control del playstation como pueden ver ahorita ya funciona pero el otro control ese si no quiere funcionar voy a tener que hacer más exámenes a ver que es pero espero que les guste el video y voy a ver si puedo subir otro pronto para ver que es lo que tiene el control y como arreglarlo igual en el playstation igual en el playstation Gracias.